Que no, que dice el zurdito, que si, que chupaderito Manhattan Vamos a bailar, vamos a gozar, todos mis canales Vienen a motivar, la banda mancatera Vienen a gritar, ven pa, ven pa Manos arriba, van a bailar, puro mancatero Vienen motivando, la jera, mi pepa Vamos a gozar, motivate, motivate Vienen, que sale, viene, que sale Puña, cuña, dale Vienen, que es amor, banderas de la hoja La alguien, callemos, ahora Pikachu Van a la banda mancatera Vienen, van a bailar Ha feeding Venga, que baila Lupita ¡Suscríbete al ritmo de los barrios! ¡Es que la quieren mucho! ¡Muy jajajajaja! ¡Suscríbete al ritmo de los barrios! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al ritmo de los barrios! 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 ¡Sí! 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 ¡Mambo, mambo, 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 sí! ¡Ay, cabrón! Sonido Manhattan ¡Órale! ¡Ay, mi pendejo!